... Iniciamos un nuevo programa de mirada profunda desde Aldea Valle María, Aldea Madre, fundada por los alemanes del Volga en el departamento Diamante. Allí se celebraron los 137 años de fundación de dicha aldea. Nacido acá en un tiempo, hasta los 18 años, después me había retirado, tres años a Buenos Aires, pero la aldea tira mucho, me volvía de vuelta a mi pueblo. Tengo mi familia acá ahora y la verdad que no me sacaría, no me iría más de acá. Se lo veo un poco emocionado hoy. Sí, sí, la verdad que son muchas... Estando frente al cementerio donde están nuestros restos, de mi padre, y de todo el pueblo, los que han luchado realmente para llegar donde nosotros hoy estamos, realmente no es para menos, no es para menos. Y en el día de hoy con atuendo especial, ¿no? Sí, un poco recordando a nuestros abuelos, la vestimenta, el bastón, siempre de apoyo y un poco de llevarle la orden, el patriarca, como le decían al abuelo. ¿Y la pipa? La pipa es una tradición de nuestros ancestros también. ¿Herencias a pipa? No, 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 no. ¿Es suya? Es mía, sí, sí, simplemente para llevarla en los desfiles, cuando salimos con el grupo geográfico Raíces. Incorporo, como somos un grupo de ballet, de chicos que bailan, y aparte hacemos, entre los abuelos, hacemos la llegada a Diamante, la bajada del barco. ¡Gracias! 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 Venimos desde el cementerio con la caravana, con los carruajes, con los caballos, la música nuestra y la verdad que estoy más que contento y bueno, contento por esto y contento por la gente. Hay mucha gente que se ha ido de Valle María y que hoy viene a recordar sus raíces y sus antepasados y los veo bailar como nunca. Muchos rostros emocionados veíamos. Es verdad, hay mucha emoción justamente por la fecha que recordamos, por el motivo por el cual hacemos este festejo y bueno, lo vamos a seguir repitiendo año a año, esto es una tradición que viene de dos décadas y agradezco enormemente a la gente del pueblo que se suma porque sin ellos esto no podría hacerse de esta manera y a las aldeas vecinas porque también están participando con nosotros hoy las aldeas vecinas que cumplen años junto con nosotros, así que mi agradecimiento enorme a ellos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias chicos!